Y continuamos con esta charla, esta consulta con el doctor Norberto Díaz, con el doctor José Ramírez, ambos pediatras muy reconocidos en la ciudad y en un momento estábamos platicando acerca de lo que estábamos viendo que era el síndrome diarreico y vamos a ver ahora algo de los síntomas que nos deben de preocupar, es decir, ¿qué tiene que ver la señora en su casa para en un momento dado decir, mi hijo tiene que ir a un médico ya porque me está preocupando? ¿Cuál es la sintomatología más común o qué es lo que está pasando, doctor Norberto, por favor? Es importante aclarar que hay una gama de síntomas y la severidad de estos dependen de la agresividad de la gente etiológico. Sabemos que el 80% de las diarreas en los niños tienen causa viral, sin embargo a veces menospreciamos que haya virus tan agresivos como pudimos vivir en algunos años alrededor del año 2000 en que se presentaban verdaderas epidemias de rotavirus y que esto en pocas horas nos permitía ver casos graves que ameritaban hospitalizaciones. De ahí la importancia de ir clasificando y darse cuenta el origen de la gente causal de la diarrea. Que daría diferente sintomatología. Sí, que nos daría una diferente sintomatología. Como hay virus muy tranquilos que pasan casi por desapercibidos, tres, cuatro evacuaciones, un vómito y se autolimitan de manera rápida. Pero también hay virus que son muy agresivos de la misma familia de rotavirus, enterovirus y algunos otros que también dan manifestaciones respiratorias, no solamente manifestaciones gastrointestinales. Eso es, o sea, van agregándose esas cosas. Ahora, entonces, digamos, en general, para la preocupación de que estamos hablando médico, hablamos de que la paciente ve, perdón, la paciente, la mamá ve que su hijo tiene, no sé, una diarreita y que no se preocuparía. Sí, bueno, hay que ver, hay que clasificar, ¿no? Hay bebitos que sí tienen sus evacuaciones diarreicas, pero lo importante es la deshidratación, eso es lo que en realidad mata a los bebés. Hay bebitos que están sin deshidratación, se pueden manejar con soluciones tomadas, pero ¿qué es lo que tiene que estar vigilando la mamá? Los bebitos. Hay que ver lo que es la mollera, se conoce comúnmente, que es la fontanela. Si está deprimida, es un dato de alarma que tiene que estar vigilando. Ah, eso es, entonces eso es muy importante porque yo creo que aquí sería así como, ¿cómo darse cuenta de que mi bebé necesita una atención pronta? Así es. Sería ese un buen síntoma, ¿verdad? El hecho de que uno tocara ahí su mollerita. O que se le vea deprimida. Y que se le vea deprimida, ¿no? Ah, eso es. Otro de los datos que tenemos es que el bebé cuando llora no le salen lágrimas, también es otro dato de deshidratación. Ah, eso es. Su boquita, su boquita está seca, no tiene saliva y hay un, le hacemos a la piel, generalmente la piel regresa a su estado normal, pero cuando hay deshidratación, esta piel queda arrugada, podemos decir, que es otro dato de deshidratación. La piel seca, digamos. La piel seca, así es. El bebé deja de orinar, orina un poquito o deja de orinar. El bebé está irritable, está inquieto, está molesto, está llorando todo el tiempo y también puede tener fiebre. Eso es. Son datos de alarma que hay que estar vigilando. Que nos preocuparían para que en un momento, cuando observemos esto con un bebecito, no necesariamente con un bebé, hablamos también, por ejemplo, un infante, un nene más grande, un escolar, nos preocuparíamos. Así es. Y en este caso, doctor Norberto, hablando de lo que usted mencionaba ahorita acerca de la etiología, ¿qué es lo más común? Es decir, yo entiendo que por ahí alguna vez decían, hay diarreas infecciosas por virus, como los mencionó, por bacterias, como los mencionó, por parásitos. ¿Y qué nos preocuparía más o qué diarrea nos preocuparía más? Pues hay datos de una diarrea grave que significa que el germen que está afectando al niño es agresivo y esto se manifiesta en el número de evacuaciones que ya debe poner en alerta la mamá. No es igual a que tenga tres evacuaciones en un día, a que tenga cuatro evacuaciones en una hora o cuatro vómitos en una hora. Eso es. Muchas madres confiadas hacen que pasen horas y ese tiempo es muy importante porque nos está diciendo que el germen que está afectándolo puede llevarlo a una deshidratación e incluso a un estado de choque. Cuando ya hay alteraciones de la conciencia, cuando ya el bebé no orina, cuando ya se presentan datos en la piel que no retorna a su estado normal, que ya no llora el niño, que la boca está seca, todos esos datos de deshidratación nos van hablando de la gravedad y de la urgencia que debe tener esa madre para acudir a recibir atención para su bebé. Bien, entonces independientemente del tipo de bicho que le caiga para la diarrea, la severidad es lo que debe contar. Así es. Algunos de ellos tienen la particularidad de producir mayor cantidad de evacuaciones. Algunos no. Si hablamos de bacterias como chigela, yardia y algunos otros microorganismos pueden producir evacuaciones escasas, con moco, con sangre y que no van a afectar el estado hemodinámico o circulatorio del niño. Pero también hay virus que sí pueden provocar deshidrataciones severas en cuestión de horas. Y son las que nos deben llamar más la atención porque sabemos que las complicaciones más graves tienen que ver con la pérdida de líquidos y de sales de nuestro organismo. Eso es. Y, doctor José, aquí, por ejemplo, retomando lo que dice el doctor Norberto, acerca de las bacterias, los virus y eso, ¿cómo es que los adquiere uno? Es decir, ¿puede uno adquirirlos, no sé, comiéndose un dulce en la calle? ¿Cómo es esto de las diarreas para los niños? Para también, obviamente, hacer alguna cosa de prevención en esto. Claro, claro. Sí, todas las diarreas, todos los bichos no los comemos. Sí, todos los comemos. Entonces, tiene mucho que ver el lugar donde vayamos a consumir los alimentos. El polvo, donde están pasando los autobuses, los coches. Eso es. La forma en que estoy preparando los alimentos, la higiene. Son lugares que no están adecuados, no están preparados. Entonces, el agua con la que se están lavando no es agua potable. Si los lava, a veces ni se llegan a lavarlos, ¿no? Sí. Las frutas las cortan, no están cubiertas, no están tapadas. Entonces, todo eso hay que ver para evitar que nos enfermemos de una gastroenteritis. Eso. Entonces, quedaría como un consejo que en un momento dado veamos dónde ingerimos los alimentos. Sí. Situaciones de cuidado, lavado, aseo, etcétera, ¿no? Sí, la persona que está manipulando los alimentos, pues que esté preparada, que sepa, que se laven las manos antes de preparar cada alimento. Y que no sea la misma persona que es la que está cobrando. Luego, en ese momento, corta la fruta, la entrega, recibe el dinero, se lo guarda, da el cambio. Entonces, todo eso es un contaminador. Y tocando este tema, doctor, por ahí alguna vez escuchábamos que decían, bueno, es que, por ejemplo, en el hielo se conservan más las bacterias, como por ejemplo la shigela, la salmonela. Entonces, los raspados, yo escuchaba alguna vez, eran cuestiones como fomites para poderlos ingerir. ¿Eso es cierto, doctor Norberto? Sí, por supuesto, los alimentos tienen que ser manipulados de una manera adecuada, con plena conciencia de que ni el hielo ni el calor totalmente destruyen a los microorganismos. Claro, porque otro mito, tomando en cuenta esto para que la gente lo sepa, yo recuerdo mucho que decían, el limón. Si le pones limón a los taquitos, por ejemplo, se mueren las bacterias. ¿Eso es cierto? No, es cierto, es obvio, ¿no? Es un mito, entonces. Es un mito que nos tranquiliza momentáneamente, pero no nos libra de una buena enfermedad. Claro. Debe haber cultura de higiene. Tenemos que enseñar a nuestros pequeñitos, desde que ya empiezan a hacer el acto de lavarse las manos, de hacerlo de manera frecuente. Es como cualquier otra actividad de nuestra vida. Yo les recomiendo a mis pacientes, no le hace que les laven sus manos a los niños 20 veces al día. Ellos deben tomar esa práctica y darse cuenta que sus manitas son el vehículo, es el medio por el que van a enfermar. Así es que hay que tratar de mantenerlas lo más limpio posible. Claro, claro. El otro medio por el que habitualmente recibimos son los fomites famosos. Me refiero a objetos que tocamos. En este caso, hablando de las infecciones virales, muchas personas tienen cuadros respiratorios que a ellos no les significan un problema diarreico. Pero están cerca de los bebés, los besan cerca de la cara, los tocan con las manos donde tosieron, madres que amamantan a sus bebés y que se tocan el seno. Y es el mecanismo por el que van a llegar esos virus que van a llegar finalmente al aparato digestivo y a producir cuadros graves. De hecho, yo creo que, doctor José, estaría así como prohibido entonces andar toqueteando a los bebecitos, ¿verdad? Porque luego es muy común que llegue el tío, el primo, el sobrino y le dan un beso y lo tocan. Y anda uno cargando ciertas bacterias, ciertos virus que nos pueden enfermar a esos bebecitos de diarreas, ¿verdad? Exacto, sí, sí. No tenemos la precaución de lavarnos las manos antes de cuidar un bebé. Salimos a la calle, desafortunadamente otro de los problemas es los perros callejeros, ellos andan defecando en todas las vías públicas. Y todo eso vuela, todo eso vuela. Entonces se pega en los barandales, se pega en los objetos de fierro, en las monedas, en los billetes, todo eso. Llegamos y tocamos a los bebés. Los bebés, su inmunidad, sus defensas no han madurado bien y son más susceptibles de enfermarse, más fácil y con mayor gravedad. Entonces hay que entender ese concepto porque eso nos serviría para que el teleauditorio sepa que en un momento dado, aunque nosotros como adultos podamos soportar comerse unos taquitos en la calle, comerse un raspado en la calle, probablemente mi hijo que tiene un año y lo lleve yo aquí de la mano y le invite uno, no se defienda igual. No, no se defiende igual. Sería así como una manera de protegerlo, ¿verdad? Bien, ahora, en un momento dado, cuando estos pacientes, si esta mujercita, si esta mamá ve que su hijo presenta esa sintomatología, el aumento de las heces fecales, el exceso más líquidos, etcétera, etcétera, o tenga fiebre, ¿verdad?, o deshidratación ya, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que acudir al de la esquina y tomarse lo que le venden ahí porque yo he escuchado, por ejemplo, si vamos a la central de abastos, existen algunas en las esquinas donde te venden pastillitas para quitarte los hongos, para las diarreas, para las uñas enterradas, entonces sería bueno que el paciente fuera a ese tipo de situaciones a controlarse. Sin duda alguna que no. Como ya comentó el doctor, el estado inmunológico del paciente es muy importante. Tal vez un adulto, pues, pueda resistir, pasar más días soportando un cuadro e incluso compensar de manera adecuada. Pero en el caso de los bebés y de los niños menores de 5 años son más susceptibles de presentar complicaciones y de dar un cuadro más agresivo que los adultos. Claro. Entonces no podemos comparar la salud de un adulto con la de un niño. Eso es. Debemos considerar que ellos necesitan una atención obligada del especialista para que las cosas resulten. Desafortunadamente todos hemos vivido la experiencia de recibir niños prácticamente chocados y que los riesgos de muerte se multiplican debido a eso, que ya anduvieron siendo llevados de un lado a otro y se automedicaron y finalmente terminan en el consultorio pero ya en estado grave. Sí, 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 ya obviamente no es lo mismo tener un cuadro de rédico leve que un cuadro severo. Pues bueno, ¿qué les parece si regresamos en el corte y vamos a continuar con ese tema tan importante? Vamos a ver el tratamiento. Ahí vamos a especificar las cosas. Regresamos en un minutito. Tenemos un cuarto comercial. No se vayan, está interesantísimo esta plática con los médicos.